... ...estas figuras representan a cada una de las 15 víctimas... ...dos en itinere, que fallecieron el año pasado en la provincia de Cádiz... ...como consecuencia de los accidentes laborales... ...y detrás de cada una de ellas están sus familiares... ...como nos cuentan las personas reunidas en esta concentración. Trabajadores y trabajadoras de muchos sectores... ...junto con comisiones obreras... ...se concentran hoy en Cádiz ante la subdelegación del gobierno... ...en un acto homenaje por los 94 fallecidos... ...en accidentes de trabajo durante el 2014... ...esto representa un aumento de 22 personas... ...con respecto al año anterior. Compañeros y representantes de comisiones obreras... ...que se concentran al unísono en toda Andalucía... ...en un acto de solidaridad con las víctimas y sus familias... ...y también para mostrar su rechazo y sus reivindicaciones... ...al gobierno y a las administraciones... ...ante este aumento de la siniestralidad. Siniestralidad que se ha visto incrementada... ...con respecto al 2013 de una manera brutal... ...hemos pasado de tres accidentes mortales en el 2013... ...a trece accidentes en el 2015... ...y entendemos que esta situación tiene responsables... ...y como responsables también queremos denunciarlo... ...y reivindicar que cada uno cumpla con sus responsabilidades... ...desde la parte de la administración... ...desde la parte de la inspección de trabajo... ...y desde la parte empresarial. Nosotros le exigimos a las administraciones... ...tanto autonómica como central... ...el cumplimiento y la vigilancia de la ley de prevención... ...y a los empresarios el cumplimiento... ...y el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales... ...así se hemos convencido y con nuestra ayuda... ...nuestro trabajo que estamos haciendo directamente... ...en los centros de trabajo de información... ...pues estamos convencidos de que se puede reducir... ...bastante la sinestralidad. A pesar de que la actividad prácticamente no ha aumentado... ...estamos sufriendo una escalada inadmisible... ...de la accidentalidad mortal... ...y un ocultamiento permanente de las enfermedades profesionales. En la lectura de este manifiesto... ...consensuado para todas las concentraciones de Andalucía... ...señalan como responsables al empresariado... ...a la administración y al gobierno central... ...con medidas como la aprobación de la reforma laboral... ...la ley de mutuas y el deficiente control de las empresas... ...entre otras acciones. Eso en cuanto al gobierno central... ...en cuanto al gobierno de la Junta... ...después de que en el año 2014... ...hemos tenido un aumento de la siniestralidad... ...que para nosotros es alarmante... ...pues aprueba un presupuesto para el 2015... ...con una casi total desaparición... ...de la prevención de riesgos laborales... ...han hecho un recorte del 85%... ...en los programas de sensibilización... ...que venían haciendo. Esto supone que no habrá formación... ...para los delegados de prevención... ...por parte de la administración... ...no habrá ayudas o habrá una menor ayuda... ...a las empresas en materia de actividad preventiva". En Cádiz, en Málaga, en Sevilla... ...este acto se ha celebrado al mismo tiempo... ...en todas las capitales de Andalucía... ...no sólo para rendir homenaje a las víctimas... ...sino para exigir una nueva estrategia... ...de seguridad y salud para Andalucía... ...que ponga el foco de atención... ...en estos problemas... ...a los que se enfrentan a diario los trabajadores. De todas maneras, el Club de Peligrosidad... ...no lo tendrían que poner a todos... ...porque en cierta manera... ...todos estamos metidos... ...en un concepto peligroso... ...tanto como por las enfermedades que puedan tener... ...los usuarios del albergue... ...o de los que estamos cada día cuidando... ...como los movimientos que tenemos que estar haciendo diariamente. Nosotros creemos que ese plus tóxico penoso... ...se le debería pagar a todo el colectivo... ...porque todos estamos enfrentados... ...a una problemática que es... ...que no sabemos... ...a lo que nos enfrentamos... ...a qué enfermedades nos enfrentamos... ...cuando entramos en un domicilio. Uno de los principales riesgos que corremos... ...es por la función que realizamos... ...de instalación y mantenimiento... ...de la línea de redes telefónicas... ...en el cual eso consiste... ...en estar prácticamente todos los días en carretera. Son testimonios de trabajadores y responsables... ...de comisiones obreras en Cádiz... ...una provincia que protesta y reivindica sus derechos... ...porque según el sindicato... ...está muy castigada por el paro... ...y por la falta de unas comisiones laborales dignas. ¡Gracias por ver el video!